Bienvenidas en mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el mercado de las criptomonedas y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el problema que tiene actualmente el CEO de Binance con los presuntos problemas o presuntos cargos que se le está imputando actualmente. Vamos a ver las últimas noticias porque hay mucha gente que está diciendo que el CEO de Binance ha sido arrestado, está en la cárcel actualmente y bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a tratar de ver esa información, si es real o no es real porque realmente ahora mismo no hay ningún arresto por ahora, entonces hay bastante desinformación y vamos a tratar de ver en estas noticias básicamente qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque actualmente el intercambio Binance es el más grande, es el exchange más grande actualmente por volumen, o sea, mueve un montón de volumen, bastante capital lo que estamos viendo actualmente en intercambio y esto nos beneficia, nos tiene que interesar a todos los que estamos actualmente dentro de Binance, no solamente los que estamos actualmente en Europa, sino en todo el mundo porque este es un problema global, ¿vale? Va a afectar a todo el mundo, a todo usuario, sea donde sea y aparte esto también los que tienen otro exchange, que no tiene por qué ser Binance, ojo porque esto también podría salpicar, ¿no? En caso de que haya pues un problema mayor, esto podría salpicar también a otros intercambios, a otras criptomonedas y tokens que no tienen nada que ver con esto, podrían ser salpicados porque eso es un problema que es muy gordo y hay que ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Dice, el CEO de Binance podría enfrentar cargos criminales en Estados Unidos, ¿por qué se le está diciendo esto? Porque se le está imputando estos problemas o estos presuntos delitos al CEO de Binance, pues básicamente se le está imputando estos problemas por lavado de dinero, ¿vale? Y también aparte de eso, pues ha habido otros problemas, ¿vale? Que también podrían acarrear en sanciones en caso de que no vayan detenidos esta persona, el CEO de Binance, ¿vale? Esta persona que estáis viendo aquí en la pantalla, ¿vale? En caso de que no vaya junto con su equipo, ¿vale? Lo que van a hacer es meterles una sanción que va a ser muy gorda y esto por eso digo que aunque no vaya a la cárcel, este hombre pues podría tener también problemas su propio intercambio, el intercambio de Binance, porque son sanciones que normalmente no son pequeñas, son sanciones muy grandes por evadir impuestos, por lavado de dinero, son delitos gordos que en este caso pues los castigan bastante, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos te meten un palo que no veáis. Entonces por eso digo que es muy importante saber qué es lo que va a pasar con el propio intercambio porque aunque no vayan, pues tendrán que pagar una sanción bastante grande y eso podría también afectar a la reserva de Binance. De hecho, ahora después vamos a ir con esa prueba de reserva de Binance que parece ser que, bueno, pues que ha habido problemas también, ha habido polémica porque se dice que no, que hay problemas, ¿no? No hay mucha claridad en esos datos. Pero bueno, como comentábamos antes, estos problemas por lavado de dinero pues llevan un montón. Dice el informe que cita fuentes anónimas, dice que Binance y sus principales ejecutivos podrían ser potencialmente acusados de incumplir las normas contra el lavado de dinero y permitir que los malos actores evadan las sanciones. Estos problemas llevan cuatro años en investigación. No ha habido pues una especie de colaboración entre la autoridad. Dice la investigación de Binance de cuatro años se estanca porque tres oficinas diferentes del Departamento de Justicia no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo proceder. O sea que esto también es fuerte, o sea que tengamos cuatro años de investigación y que tres oficinas diferentes del Departamento de Justicia no están de acuerdo cómo proceder, pues también nos enseña un poco la magnitud de este problema. Totalmente estoy de acuerdo que no va a ser un problema pequeño, no es algo fácil y entonces tiene estos problemas. Dice la consulta de Binance tiene que ver con el incumplimiento del intercambio de criptoneas o la falta del mismo con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero de Estados Unidos. La investigación siguió los informes de delincuentes que utilizan Binance para mover dinero de forma ilícita según Reuters. Bueno, fijaros la de cosa que estamos viendo actualmente. Esto, como digo, va a poder afectar bastante el precio del mercado y de hecho fijaros que el BNM pues está cayendo 4,49% en el día de hoy. Pues esto ha sido gracias a esa noticia. De hecho rompió soporte los 280 dólares, tenía soporte los 280, cayó por debajo de ese soporte. Está de hecho ahora mismo debajo del soporte y vamos a ver qué es lo que va a pasar de cara al futuro porque ahora mismo pues tenemos problemas, ¿no? Y los problemas aquí no se terminan. Dice la prueba de reserva de Binance preocupa a la comunidad de Bitcoin, el mercado está en peligro real. Y dice el informe de prueba de reserva auditado de Binance no logra aliviar las preocupaciones ya que los analistas señalan señales de alerta a la publicación. Pues parece ser que hay algunos analistas que han visto cosas que no les cuadra en esa reserva que han presentado, ¿no? Ese informe de reserva. Aunque ha sido auditado, ¿eh? O sea, quiere decir que no es algo que hayan hecho al tuntum, sino que está pues aprobado por así decirlo y está comprobado, vaya. Entonces realmente pues no sabemos hasta qué punto esto podría seguir así, ¿no? O sea, no sabemos hasta qué punto podría seguir agrandándose por este problema porque lo que os digo, en caso de que no haya una solución a estos problemas, en caso de que esta gente, al fin y al cabo, pues siga con este problema, pues podría haber un problema gordo para el mercado, no solamente para Binance. La gente que no tenga Binance le va a dar igual porque la gente que tenga Coinbase también va a ser afectada. Si afecta este problema al intercambio de Binance va a afectar a todo el mundo. Eso tenedlo claro porque es el intercambio más fuerte, como digo, es el que más se conoce actualmente en el mercado y es el que más mueve volumen y capital. Entonces, si este que es el más grande te está fallando, pues imaginaros los más pequeños también lo que podrían también estar haciendo, ¿no? No digo que todos sean iguales, ¿eh? Ojo, no digo eso, pero yo lo que es ya la percepción de los inversionistas o los nuevos inversionistas hacia el mercado va a ser totalmente negativa y eso no va a ayudar a que el mercado se recupere, ¿no? De hecho, como he comentado antes, podría ser que los precios del Bitcoin finalmente caigan a los mínimos de los 11.000-13.000 dólares de cara al primer trimestre del 2023, ya que estamos viendo que no hay noticias que ayuden a la recuperación. Lo único que estamos viendo aquí son, pues, noticia mala tras otra. Por eso digo que no... Tampoco vamos a alarmarnos mucho, vamos a esperar a ver qué dice Binance, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que dice después y veremos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que llevan cuatro años y a mí no me cuadra mucho que después de cuatro años lo saquen ahora justo que estamos viendo que ha pasado todos los problemas de FTX, problemas de Terra Luna, pues parece ser que quieran actualmente tumbar el mercado realmente, porque ya os digo, cuatro de investigación y justo se estanca la investigación en cuatro años y justamente ahora que tenemos un montón de problemas en el mercado es cuando quieren revivir este problema, ¿no? O sea, lo quieren poner ya en marcha todo este jaleo, ¿no? Entonces me parece muy raro, la verdad. Yo, bajo mi punto de vista, lo veo muy raro porque esto, porque no ha salido antes, no sale en cuatro años, sale justamente ahora, pues es un poco lioso, ¿no? También otras formas, puede ser que lo hayan sacado ahora por el tema del colapso de FTX, porque también se le está relacionando un poco se está relacionando bastante, mejor dicho, al CEO de Binance con el problema de FTX, ¿no? Como dice este párrafo, entonces, pues podría ser, podría ser que por eso también han empezado esta investigación, ¿no? Como ha colapsado Sam a FTX, pues ahora han dicho vamos a ir también por Binance y vamos a ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Después de esos cuatro años de investigación, vamos a ver cómo podemos terminar todo esto. Así que nada, veremos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días en el mercado. No os alarméis mucho, lo único, pues tener cuidado, porque ya sabéis que ahora mismo estamos atravesando por malos momentos en el mercado. Hay que ir con cautela, hay que saber en qué invertir. También es muy importante no invertir dinero de más, quiere decir que no inviertas dinero que no estéis dispuestos a perder porque realmente ahora mismo hay más riesgo. Ya de por sí hay riesgo, pues ahora mismo hay un riesgo añadido después de todo lo que está pasando. Así que como siempre digo, cuidadito en el mercado, investir antes de invertir. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!